Esos ojos ya me están chequeando, tus pupilas se están dilatando. ¿Quién sabrá quién es lo que estás fumando? Si estás, ay, pues yo estoy en lo. Pásame eso que aquí voy volando. Llegando, ¿a dónde estás? Esa boquita a mí me habló. Me dijo, mami, ¿a qué estoy esperando? Hoy me van a confesar si esos besos fueron de verdad. Vamos a ver si sí. Porque están bien nice. Y no fueron los paisos los que estuvieron nice. No fue especiales. Él estaba ahí, él estaba ahí. Lo bueno, yo sabía que estos muchachos eran inteligentes, pero lo subestimé. No pensé que se les iban a llevar así tan rápida. Ay, Dios mío. ¿Subestimas? Él no, él no entendió, él no entendió. Él está tomando fotos. Mejor, mejor. Él está en otro mundo. Después, después yo le explico. Después le explico. Dios mío, yo siempre quiero hacer algo diferente. Ustedes no me lo van a creer, pero se me hace difícil, muchachos. Sí, no. Se me hace difícil. No, chico, no. Porque cuando me dicen así como que apretadito, ¿cómo dicen? Mira qué rico. ¿Cómo la pasaríamos? ¿Cómo la vamos a pasar hoy? Hoy la vamos a pasar bien nice. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, mi gente, para todo el mundo. Eso es el Exotic Show Radio Podcast. Y el día de hoy tengo de verdad una súper invitada. Les debo de confesar algo. Yo hablo claro en mi show. Cuando yo le decía, yo quiero trabajar algo contigo, yo quiero hacer algo contigo. Yo creo que o lo malinterpretaba, o de verdad estoy tan feíto, o no sé, pero siempre me pichaba. No, sí, Exotic, está bien. Sí, sí. No, 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 chico. ¿Qué dice Edgar, el de producer? No, 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 no. Estaba jugando con... No, estaba estresada. No, es que estábamos trabajando en esto. Bueno, pero ahora sí. Ya vamos a presentar como se lo merece. Damas y caballeros, conocenles. Llega el show espectacular, y no solamente por su belleza, por su talento, y por todo lo que habla como la personalidad que ella tiene, sino porque es el lanzamiento oficial del tema con ustedes, Roxy, no darse la goza. Apretadita. Ay, qué rico. Mira qué rica. Yo soy la nena de tu sueño mojadito. Ay, Dios mío. Bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Gracias por acompañarme el día de hoy. Bien nice, súper nice. Bien, bien nice. Oye, qué lindo está esto aquí. Gracias. Estoy... Felicidades. Todavía no le he preguntado, pero ya, bueno, ya. Está ganando puntos. No, no, no. Desde que entré, desde que entré, la entrada, conejito, pajarito. Una buena exótica. Esto parece como un mini... ¿Cómo se llama? Exótica. Es la hongra exótica. Esto parece como un mini mansion playboy. Un mini playboy mansion. Los mismos de Joca. Edgar me dice, espero que mi esposa esté ahorita en mute, que el YouTube se corte. Cuando digo algo malo, no se corte. Cuando tengo que decir algo bueno, se corta. Pero ojalá es que no lo escuchen. Me dice Edgar, ve acá vivo. Y tú de verdad estás solo aquí. Y él está buscando a todo el mundo. Compadre, ¿me dice esto? ¿Solo de qué? Estoy trabajando, compadre. Esto está... Gracias, gracias. De verdad. Increíble, increíble. Aunque no lo creas, creo que lo más maravilloso es la visión que ustedes la ven. Y por eso siempre he dicho, cuando traigo elementos como ustedes, me hacen lucir mejor. Porque ya la mente lo tiene, entonces lo hacen ver bien nice. ¡Eso! Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, de bien nice. Primero que todo, te quiero dar las gracias por tenernos aquí. Sí. Y por invitarnos a tu podcast. Porque sé que tú has trabajado súper duro para tener este estudio. Ya que hemos hablado antes de este proyecto que tú tenías. Que la verdad, que no me imaginé que iba a ser así tan lindo. Gracias, gracias. Porque también lo estabas haciendo en medio pandemia. En medio pandemia, sí, era una locura. Y la verdad, la verdad que estoy súper orgullosa de ti. Te quedó muy lindo. Felicidades. Y yo de ustedes, de verdad, del talento se ve. La colaboración creo que fue perfecta. Gracias, mamá. Hay momentos en que uno dice, Dios mío, me hace falta algo. Y ese algo creo que llegó. Llegó el momento. Vamos a hablar un poquito de la historia, cómo nos conocemos. Les quiero agradecer, muchachos, porque siempre me aguantaron. Fuimos los, bueno, fui el DJ de uno de los artistas que en su momento fue muy grande en Cuba. Y ahora está aquí en Estados Unidos. Y gracias a Dios me dio la oportunidad. Y me dijo, Exotic, ¿sabes qué? Me cuadra lo que haces. Recuerdo cuando el manager dijo, voy a crear una banda de verdad. Y quiero llevarlos. Y en eso, lo primero que presentó fue, me presentó a Roxy primero, porque Edgar estaba en un estudio. Después vamos a hablar de tu historia. Cuando llegaste, dije yo, wow, qué bonito. Era lo que le faltaba. Todo feo. Llegó lo bonito. Llegó la cereza del pastel. Ya dan ganas de hacer el guiso. Sí, entonces, pero en eso, no te había escuchado nunca en mi vida, a pesar de que a veces yo monitoreo ciertos canales donde yo aspiro a trabajar algún día o hacer algo de historia. Claro. Y tú ya estabas en uno de esos canales haciendo coros, cantando, proyectándote de una manera muy diferente. En este caso, eras la corista de Baby Lore. ¿Cómo es esa experiencia? Cuéntame, ¿cómo nace una experiencia? Vamos a partir desde donde yo te conozco en este momento. ¿Cómo nace esa experiencia de decir, bueno, mira, voy a compartir de verdad con un gran artista? Bueno, a mí el que me llamó fue el que me dijo, oye, ¿para qué hagas coros? Y yo le digo, bueno, está bien. Yo siempre he sido de cantar de frente, de ser la principal, cantando, haciendo show y todo eso. Yo nunca había hecho coros. Y, bueno, sí le he hecho coros, pero a mis compañeros en el escenario, otros artistas que estaban conmigo. No así de yo estar atrás y tener al artista delante. Eso fue algo nuevo para mí, que en realidad no se sintió como tan nuevo, sino lo único que es la cosquilla esa que me quiero parar delante. Porque tengo que estar siempre, siempre tengo que estar atrás. Es como que, como, esa cosquilla de que tú quieres, ahí como que, muévete, dame a ponerme yo. Porque es lo que me gusta a mí, a mí me gusta hacer show. No sé cómo uno está atrás, tiene que estar más calladito, más suavecito. Claro. Pero a mí me ha ayudado muchísimo, fue una experiencia, ha sido una experiencia, lo sigo haciendo. Correcto. Que me ha abierto puertas, he conocido muchísimos artistas, hice coros para otros artistas también después de eso. Y porque vieron que estaba haciendo coros. Sí, correcto. Pero no me molesta, me gusta hacer los coros, pero creo que ya llegó el momento de no dejarlo atrás, sino que... Empezar a trabajar. Para graduarme, exacto. Porque yo siento que yo nací para ser artista. Listo, amén. Y ahí vamos a parar entonces, yo quiero que me cuentes tu historia. Cuando eras niña, ayer incluso, no, antier, subiste una foto y eres igualita. Como eras niña, como es ahora. Sí, ahora ya un poquito más grande. Igualita. Pero eres, o sea, si tú pones la foto de verdad, eres igualita. Cuéntame cómo es esa niña de los cinco como a los nueve años. Muy energética. Ok. Mi mamá me tenía puesta en clases de baile, de canto, de ballet, porque tenía tanta energía que ella quería desgastarme para cuando llegara a la casa no molestar. Correcto. ¿Pero qué va? Eso es como una inyección. No, no, no. Eso nace contigo. Eso es una persona con mucha energía. Yo recuerdo que a mí me ponían a jugar soccer, me ponían a patear, me ponían a hacer un montón de cosas. Y yo llegaba a la casa y decía, papá y mamá, es hora de poner en práctica lo que aprendí. Oh, my God. ¿Y el exotic es intenso? Sí. Exotic tiene una herida. Yo tengo fotos tuyas durmiendo en los aviones. Ey, vamos a recordar eso y aquí estamos. Lo vamos a hacer súper orgánico. Yo ya estoy relajado, de verdad que yo estoy relajado. ¿Tú te acuerdas que yo me ponía la máscara y todos se reían? Sí, compadre. Todavía incluso antes de lo de Bad Bunny. Sí, compadre. Yo tuve una experiencia en China. Cuando nosotros fuimos a China, por cierto, ahí aprendí a andar en las patinetitas. Yo miraba que todo el mundo se cuidaba y yo decía, ¿pero por qué? No, decían, es solamente por cuidarte. O sea, uno no sabe qué hay en el ambiente y si tú te lo pones, te cuidas. Y de verdad, y ustedes se reían de mí. Y a veces yo me cubría para dormirme y siempre ustedes me capturaban durmiendo. Sí, compadre. No, tengo fotos, las voy a subir. Oye, ahora que estamos hablando de máscara y de cubrirse y protegerse, ¿te ha dado? ¿Ya te doy el corona? No, no, nada, nada. Y tú sabes, lamentablemente yo he estado con, que me tengo que estar haciendo el test porque nos toca estar grabando artistas y nos ha tocado estar haciendo como que muchas cosas. Entonces, cada semana, tú sabes que antes me metí el palito por otro lado. No digo, no digo, coño, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué daba eso, compadre? ¿Qué daba eso, compadre? El sotio, pero en cuidado. Me quedaron los ojos los dos como que era otro palito. Te están viendo aquí. No, porque tú sabes que ahora en China hay una modalidad nueva. No, no, esa no, esa te la dejo a ti, mi hermano. Date tranquilo. Pero tú viste que rápido, mi hermano. Coño, yo sabía que con ustedes no podía fallar. Digo, el hisopito ese, yo lo usaba en la nariz, perdón, en los oídos. ¿Ustedes se acuerdan? Claro, claro. Cuando se limpia así. Y ahora ya, no, y tú te lo pones aquí y digo, oh, ¿me estoy limpiendo la nariz? No, no, es la cosa de la... No, pero es súper incómodo. No, es incómodo, pero creo que... No, pero ahora lo están haciendo en la boca. Ay, Dios mío. Por la boca. Bueno, pero ya, ya no hay que hablar de pandemia. No, 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 por favor, vamos a hablar de algo, cosas que sean bien nice. Bien nice. Yo quiero saber, de verdad, más sobre tu vida. ¿Tu papá artista o tu mamá? Mi papá es fotógrafo. Bueno, entré en el rama de los artistas. Él es fotógrafo, tiene un ojo bien artístico. Brutal. Sí, él es muy bueno. Yo amo el trabajo de tu papá. Él fue fotógrafo de muchos artistas en Cuba, estaba en todos los conciertos. Se dedicaba a eso, a la fotografía de eventos en vivo. Conocía a mucha gente y a mí también me llevaba mucho de estos eventos cuando yo tenía 3, 4 años. Bueno, eso influye, ya que estamos hablando de eso, eso influye. Tú sabes, mi mamá... Pero porque yo quería, porque a mí me gusta. Y yo llegaba ahí y yo veía a las cantantes y decía, ay, ¿puedo tocar el micrófono? Sí, tú querías, tú sabías. Guau, qué bonito que ya sabías entonces que ese iba a ser tu rumbo. Yo sé que, yo sabía que yo quería ser cantante desde los 4 años. Incluso, incluso yo tengo videos, después te los voy a mandar. Ok. De yo con 4 o 5 años cantando. Guau. ¿Y qué cantabas en ese entonces? Selena. Cántame algo de Selena, dale. A ver. ¿Tú te acuerdas? ¿Se acordará algo? A esta mujer, ¿tú sabes cuál es el único problema con Roxy? Que como yo sé que se la sabe toda, de todas, todas, he trabajado tanto tiempo con ella que yo le digo, cántate algo acapella. Roxy se escucha, y no es por nada, y ni me está pagando, pero Roxy se escucha igualita en el estudio, que en vivo y que aquí. Así que, ¿te vas a cantar un poquito algo de Selena? Cántalo, cántalo, cántalo. ¿Cuál? No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! Mira, a mí la piel se me pone chiquita de verdad. ¿Saben por qué? Porque yo les he tomado mucho cariño, muchachos. Siempre he sido el loquito de la fiesta. Es mutuo. Incluso les quiero contar, cuando estaba en la universidad, solo una persona me miraba. Y yo decía, no me importa, pero esa persona me está viendo. Entonces, yo tengo que seguir luchando para que después me miren 5, 10, 15. Esa es la cosa. Y era hacerlo como con el mismo feeling, porque decía, si esa persona repite, bueno, por lo menos la voy a tener. Entonces me decían, no, que tal vez tú no lo logras, tal vez tú no lo haces. Y hoy en día, gracias a la pandemia, gracias a todo esto, tenemos estos estudios. Que por cierto, gracias, ya me dijiste que te gustó. Pero al igual que tu historia, creo que pasa lo mismo. Un día nos llamamos y yo le dije, hey, tenemos que hacer algo, yo quiero hacer algo. Y yo iba en mi bicicleta. Y yo corriendo. Y ella corría, o sea. Porque los gimnasios estaban cerrados. Agarró la pandemia de otra manera. Y me dice, ¿sabes qué? Aunque tú no lo creas, Exotic, es cuando más me estoy preparando para mi carrera. O sea, en el momento yo no lo entendía. Porque yo decía, wow, pero si ella siempre se prepara, siempre está en el canal, siempre está trabajando. Y lo mismo les decía yo a la gente. Y me decía, en Exotic, te escuchamos muy callado. No, es que lo que viene de verdad para mí es grande. ¿Cómo te toma la pandemia? Y como tú dices, es tiempo de empezar a trabajar. A mí la pandemia me dio bien, bien, bien duro. ¿Te dio el corona? A mí me dio el corona. ¿En tu familia? A mis padres también. Incluso tengo a mi tío ahora en el hospital. ¿Al compañero? ¿Al compañero no le dio? No, creo que no. No, él es inmune. Él hubo un día que tenía una picación en la garganta, pero me imagino que era en alergia. Y fue después que se vio con él que lo tenía, pero no sé. ¿Pero qué pasa? Bueno, ya, ya, discurso. Pero, ella se perdió durante tres meses. Yo no sabía dónde ella está. No, la pandemia a mí me dio muy duro. Mira, estaba corriendo muchísimo porque los gimnasios estaban cerrados. No sabía qué hacer con mi vida. Correcto. Y llegó un momento, llegó un momento que empezaron a abrir los gimnasios, que era como que nada más podía entrar como diez personas a la vez, una cosa así. Y uno de esos días, yo parece que eso de estar tanto tiempo trancada ahí en la casa, eso de volver a salir, aunque sea un gimnasio, que a mí me encanta el gimnasio, que me conoce, sabe? Que a mí me encanta hacer ejercicio, me hace sentir bien. Ese mismo día, no sé lo que pasó, después que yo hice ejercicio, sabe que eso te eleva al sistema inmune, te hace sentir feliz también, te eleva a todo, todo, todo. Estás como high. Me fui a buscar un batido. Ok. Llego, parqueo. Antes de bajarme, yo empecé, hace rato que te veo mirando. Y yo dije, espera tu momento, espera tu momento, saqué las notas. Y empecé a escribir. Wow. Hace rato que te veo mirando. Esos ojos ya me están chequeando. Tus pupilas se están dilatando. Cuando se te dilatan las pupilas, estás haciendo un tipo de algo. Ay, ay, ay. Y yo dije, pero yo no estoy high, yo no, yo no, si está high, pues yo estoy low. ¿Me entiendes? Y ya, yo empecé a inventar, pásame eso, que aquí voy volando. Y ya empecé a crearme mi historia. Y después, tú sabes que la vamos a pasar, y que es lo que yo digo siempre, bien nice, bien nice, 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 y yo la vamos a pasar bien. Y yo dije, espera tu momento, me fui a buscar mi batido, terminé la canción, la grabé en una nota de voz, porque en los estudios todos cerrados. Y se la mando a Edgar. Y me dice, oye, eso está bien, házmelo con un click, porque todavía no estaba convencido. Ajá, ajá, ajá. No, como siempre, para convencer a Edgar es duro. No, no soy bien. Porque la calidad, la calidad. No, pero la verdad, la verdad es que a veces le mando mensaje y él dice que lo escuchó y no lo escuchó. Lo llamo de nuevo, le digo, la escuchaste, me dice, ¿qué cosa? Yo, la canción esa que dice, bien nice, nice. Oh, sí, 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 a la radio. Me dice, ah, mándamela de nuevo con un click, se la manda con el click. De repente me manda la voz del teléfono con un reverb ahí y la pista. Qué rico. Y yo le digo, oye, esto está bien nice. Y la grabamos. Realmente no usaste esa palabra, pero no se puede decir aquí. Sí. Eso está de... Pero... Pero sí se puede usar, ¿sabes? Sí. Venga. Bueno, bueno, bueno. Espérenme ustedes. Y la grabamos y aquí... Y después de eso grabamos otros temas más. Ok. Te estoy diciendo que todas las cánceras las escribí no solo afuera de gimnasio. En camino a gimnasio, después de gimnasio y en la máquina elíptico. ¿Qué pasa en esto cuando a veces yo le digo a la gente, la perspectiva nos cambia. Yo les voy a ser súper honesto. Yo iba para una estación de radio. Wow. Y en eso me dijeron, Exotic, te vamos a ser honesto. De nada nos sirve meterte ahorita si en una semana vamos a cerrar. E incluso, no sé si escucharon, mucho talento muy bueno de radio que tenía 20, 30 años. Ahí los tuvieron que sacar por la pandemia. Entonces, eso, y dije yo, no, pero ¿sabes qué? Y yo miraba la casa y decía, yo tengo un cuarto. Y yo venía, yo siempre la gente, de ayer para acá, gracias a Dios, creo que la gente me ha estado empezando a comprender. Pero antes se me hacía un poquito difícil. Yo miraba esta esquinita y le decía a la gente, aquí voy a hacer radio. Oh, sí. Y ahí es donde te van a caber un stand de micrófono. No, no, yo me lo ingenio. Sí, sí, claro. Y ahí atrás yo decía, yo quiero algo de televisión, pero así acogedor, que lleve a alguien. La gente no va a entender la visión. No, 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 decía, esa pared está fea porque está pintada en blanca. Y yo decía, pero es que no, usted, o sea, no le ven la magia. Entonces, ahí fue cuando empezamos. Yo creo que te pasó lo mismo. O sea, ya teníamos esa esquinita adentro. Gracias a Dios. Por eso yo he dicho algo y mucha gente también me ha catalogado de loco. La pandemia a algunas personas nos dio la oportunidad de crecer y expulsar lo que teníamos. Exacto. Yo por ese lado no digo que la pandemia sea algo bueno, pero de todo lo malo hay que sacarle lo bueno. El silver lining. A mí, yo no estaba trabajando, estaba pasando trabajo, igual que muchas personas. Y yo no sé qué pasó. Yo le estuve contando a Edgar. Un día nos sentamos a hablar, íbamos a grabar y terminamos hablando tres horas. Y él le estaba diciendo, oye, algo pasó. Sí. Algo nació. No sé qué fue lo que pasó en mí. Correcto. Durante este tiempo, que yo no soy la misma persona. Sí, sí, sí. Yo ahora soy esa artista que yo siempre he tenido en mente. Correcto. Yo sabía que yo era artista, yo estaba creando cosas. Y discúlpame que te interrumpa, yo creo que eso nos da mucha más seguridad. Tú sabes que no es por nada. Exacto. A veces yo le digo a la gente, o mucha gente a veces como que me quiere venir a decir, no exotic, es que tal vez esos microfonitos se ven así o no. Y les digo, muchachos, o sea, yo hablé con Blue. Es una marca de micrófonos muy pro. Sí. Todos, todos. Y estos eran especiales para podcast, nadie los tenía. Y yo me atreví. Pero suena muy bien. Y yo me atreví a decirles, muchachos, mándenmelo. No te puedes pegar, no te necesitas pegar porque se te da para la cara. Sí. Entonces, me decían, no, pero exotic, la marca no te va a responder por la pandemia. Y fue todo lo contrario. Entonces, cuando yo ya me escuchaba bien, creo que ahí hacemos el mismo clip, me daba más seguridad. Y decía, ¿por qué yo voy a ir a aplicar a una radio o un ejemplo? No estoy menospreciando la radio. O yo decía, ¿por qué le voy a ir a trabajar a alguien más si por acá puede salir un talento y una calidad muy buena? En tu caso, Edgar, era súper miedoso. Yo recuerdo de que al principio empezábamos. Sí, que andaba con jabón. Y máscara, y le hembraje. Y al final le... Te dio, al final te dio. Claro, pero... De verdad. No, yo tengo una foto, tengo una foto que la voy a... Cuando él se va a... Porque él va a explotar. Este va a ser más grande que el Unitune y el Kain y todo. A ver, a ver, a ver. Yo una foto que la voy a imprimir, la voy a hacer así en un cuadrón así grande. Y la voy a vender. De él, porque él no podía... No tenía sabor. No podía... Y perdió el sabor. Perdió el olfato. Sí, sí, sí. Y me mandó una foto comiendo una zanahoria. Un plazo de zanahoria. Porque Rossi me dijo, fíjate. Que la zanahoria era... Fíjate, no, para que tú veas, para que tú veas los amigos que uno tiene. Fíjate. Yo le digo, oye, estoy embarcado. Perdió el olfato. ¿Cómo es zanahoria? Estoy positivo, me tengo que trancar. Y me dice Rossi, bueno, yo te recomiendo que mastique zanahoria. Ay, Dios. Y tú eras un conejito. No, pero como quiera, no tienes sentido el olfato, ni tienes el gusto. Y la zanahoria te va a entretener porque estás masticando algo. Mi hermano. Y tú verás. ¿Sí o no? Me pasé la semana entera con la zanahoria. Pero me mando una foto con una cara de tristeza con la zanahoria. Esa hay que imprimirla. Esa hay que imprimirla. Y hacerle una foto nueva con la zanahoria y los conejos que están allá. Te paso. Te puse leo. Ey, tiene demasiada creatividad esta muchachita. Dios mío. La vamos a parar. Es compositora. Es compositora. Dios mío. De verdad, qué rico. Se han pasado 25 minutos y no lo he sentido. La verdad que estoy como en casa. Vamos a retomar un momentito contigo, Edgar. Pero antes de eso, yo quiero saber, ¿tienes alguien que te inspire? ¿Algo te inspira? Para, a la hora de escribir. Describir. La verdad, la verdad, a la hora de escribir, yo soy el tipo de persona. No sé, eso depende de las personas, de los compositores. Todo el mundo es diferente. Pero yo soy muy peliculera. Ok. Y yo me hago películas en la cabeza y de esa película yo la escribo en una canción. Y la hace. Wow. Eso es bonito. Sí, claro. Como mismo esta canción. Esta canción yo me estaba imaginando eso. Un hombre que está, tú sabes, ay, yo estoy low. ¿Me entiendes? Wow. Vamos a estar en el mismo nivel. Vamos a ponerlo en el mismo nivel. Y yo dije, ¿cómo? No puede ser que tú y yo estén. Pero esa imaginación estuvo buena. Esa imaginación me cuadra. Bueno, tú sabes que en toda imaginación hay un poquitico de realidad. Sí, 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 sí. Ahora, ¿qué les parece si antes de seguir, nos vamos con el tema? ¿Lo vamos a escuchar? Dale. Suena. Me queda el micrófono abierto, por si quieres cantar el corito o algo. Suena, suena, suena. Así que no me digas nada que no tengas que decir. Sí. Nos vamos con eso. Para más información te invito para que la sigas a través de todo lo que es las redes sociales. Y por supuesto, en su canal de YouTube. Por ahí suena lo más reciente de Roxy. No darse con ustedes. Bien nice. Regresamos. 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 Observando. Ese mao. Aprieta y tú. Mira qué rico. Yo soy la nina de tu sueño mojadito. Deja el intento. No quiero cuento. Vamos a tu casa y pasamos un ratico. Bien nice. 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 Y yo la vamos a pasar. Bien nice. Mira que rico está. Ai, ai, ai. Yo te voy a gritar mi. Ai, ai. Nice. Nice. Y yo la vamos a pasar. Bien nice. Mira qué rico está ahí, ay, ay, yo te voy a gritarme, ay, ay. Si estás ahí, pues yo estoy loco, pásame eso, que aquí voy volando, llegando, a dónde está, esa boquita a mí me habló, me dijo, mami, aquí estoy esperando, observando, ese maón al prestadito. ¿Cómo? Mira qué rico. Ay, no quiero compromiso, seamos coolitos. Ajá. Siempre. Yo siempre he admirado tu cuerpo, soy de las personas, no soy como que un fanático al mil por ciento de las mujeres que se enfocan mucho a hacer ejercicio, pero tú cabes entre la rama de que haces ejercicio, pero no tan extremo. Tal vez ahora en la pandemia sí, pero tienes un cuerpo nice, ¿el OnlyFan pa' cuándo? No, no, no. Espérate, espérate, un momentito, si el que tenía que decir no era otro. No, pero... Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, no, y ahí está saliendo en cámara, por si acabas, quizá, quizá, quizá para el año que viene hagamos algo. Yo creo, Roxy, hay una de las cosas, de verdad, ¿no va a haber OnlyFan? No. No, no, no. Pero ayer o antier colgaste una foto muy linda. Eso es todo. Sí, hasta ahí. Yo le hice el gricho, por si acaso. Ese es el límite. Ese es el límite. Y no hubo espalda, no hubo espalda, puro frente. No, 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 porque OnlyFan tiene una reputación. Eso te iba a decir. Bueno, ahí va. Una reputación. Una reputación. No, no, no. Que yo no quiero coger. No, pero no es por nada, muchachos. Y además no me hace falta, porque yo... Pero de verdad que el OnlyFan no fue entregado para eso. No lo fue, pero ya, desefortunadamente. A veces, el otro día yo me pongo y dije, voy a grabar algo en cabina, sí. OnlyFans Exotic. Sí, sí, el OnlyFans Exotic. O sea, y se metieron un montón de muchachitas y, no, es que queríamos ver otra cosa. No, le digo, bueno, lo único grande que yo tengo es la voz. Bueno, no digo por si acaso. Bueno, prefiero ser honesto, compadre. Prefiero ser honesto. ¿Qué va para ustedes? Y todas las muchachas ahí, entonces, no, pero tú sabes, ahí es donde se ve de verdad que no vale el talento, que no valen virtudes que tú tienes, sino que a veces lo toman como de una manera un poquito ya ahora más sexual. Sí, es que desgraciadamente, brother, yo he experimentado muchas cosas ahora con esto de la pandemia, sobre todo cambios radicales en las personas. Cambios, sí. Hay un antes y un después, yo creo que para cada uno de nosotros con esta pandemia. Y no solamente me refiero desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista psicológico. Yo creo que ha habido un cambio radical en todo el mundo, le haya dado o no le haya dado, pero la situación mundial ha afectado, yo creo que el peor daño que ha hecho el coronavirus es un daño psicológico en el mundo, porque esto no, aunque ya mañana la vacuna ya salga, etc., este daño psicológico se va a quedar por bastante tiempo. Creo que no lo entendimos. Creo que fue algo como tan rápido que no estábamos ni preparados. Entonces, fíjate si eso ha afectado mucho la mente de uno, que yo hace unos días, en Naples, entré a un supermercado, donde aquí decían, aquí no nos ponemos máscara, yo no lo sabía. Yo entré ahí con la máscara y veo a todo el mundo sin máscara y eso me empezó a crear una, como, no sé, yo no estaba conectando la realidad con lo que estaba viendo. Yo decía, yo estoy como, me metí en una máquina del tiempo. Sí, claro. No sé, había una banda y todo eso, pero todo el mundo sin máscara, así, era como una cosa que no podía, yo no lo podía entender. Wow, de verdad. Y yo decía, me la quito, me la pongo, ¿qué hago? ¿Respiro, qué hago? Cuéntame, de los grandes artistas con los que has estado, incluso en el canal, que los has podido ver, ¿hay alguien que te cuadraría hacer un featuring? De todas las personas con quien he trabajado. Déjame pensar. Yo he tratado de trabajar con uno que siempre me dice, después, después, después. Después, después. Y no voy a hacer el nombre. Y te sigue esperando. No, es que es... Exótico, estás haciendo unas preguntas, brother. Exótica. Exótica. Pero, pero sí, yo trabajé con... Yo le hice coros a un cubanito que canta súper bien, Diván. Ok. Y me gustaría trabajar con él. Listo. Lo vamos a poner en la lista. Mira, yo guardo este papel. Y yo digo, entre tantos de mis sueños y cosas que he logrado en la vida, yo digo, si algún día, porque vamos a tener a Diván por acá, si algún día logro hacer una conexión así, yo creo que sería importante ponerlo. También, bueno, yo tengo una canción que saqué en el 2016 con un amigo mío que se Lenier, que estoy súper orgullosa de él, le ha crecido cantidad. Increíblemente. Y me gustaría volver a trabajar con él. ¿Crees que ahora ya es un poquito imposible? Ahora está... Aquí nada, es imposible. Nah. Amén. Cuando viene Nice, coja 10 millones, tú verás. Ya. No, yo voy a esperar que me llame. Call me. No, yo creo que... Call me. Esas son de las cosas que nos deberían de inspirar. ¿Por qué no, muchachos? A veces, como que nosotros mismos nos menospreciamos un poquito y decimos, no, ahora que y el artista está inalcanzable. Y a veces le digo a la gente, no, o sea, es cuando nos puede ir bien a todo. Pero, pero, lo voy a decir aquí públicamente. Con la persona que yo tengo que hacer una canción antes que yo me muera, aquí es con Justin Quiles. Con Justin. Sí. Porque Justin Quiles cumple un día antes que yo y él es Harry y los Harry se llevan bien. Pero hermano, pero eso está cerca, por lo menos, por lo menos tiene las manos adentro. Dijo, por lo menos, ya, no vamos a hablar más. De, cuéntame, ¿cómo es la relación con tu papá y aquel es artista en las fotos y cosas así? ¿Él te produce también las fotos? Bueno, esta foto que estamos viendo. Ajá, que estábamos viendo. La foto con el background amarillo, la del flyer. Ajá. Esa, esa, mira, esa, esa. Esa, esa. Esa, esa. Esa la tomó él. Listo. Vamos, pues, siempre. Las últimas fotos que me he tomado yo para mi promoción y todo eso me las ha tomado él. Qué bonito. Yo siempre quería hacerle esa pregunta porque a mí me llama mucho la atención cuando alguien de verdad es como que muy bueno en lo que hace. Es bonito que, 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 que lleve como que el sello ese. Claro. Más que en el caso de tu papá, creo que es súper importante. Lo más duro que has enfrentado como mujer. ¿Tú alguna vez te has sentido de que? Como mujer o como mujer en el. En el género. Difícil, sí. No, para eso vamos a necesitar otro podcast, pero sí, ha sido muy duro porque. No, honesto, tú sabes, modestia aparte, yo soy una persona cute. Y entonces. Entonces. Han habido ofrecimientos. Entonces se me hace muy difícil trabajar con las personas porque todo el mundo quiere. Vamos a hablar a lo que vamos, me quieren meter en mano. Y entonces yo lo que quiero es trabajar. Pero acá, y tú siempre vienes con el guardaespaldas. Digo, con el fotógrafo. No, pregunta porque, por si acaso. Por si acaso. Sí. Por si acaso. Claro. Por si acaso. Y además, voy a decir una cosa también públicamente. Este señorito que está aquí, ha sido la única persona. ¿Qué no quiere meter en mano? Aparte de eso. La única persona que desde el primer día que lo conocí, me ha respetado. Es respetuoso. Y aparte de respetarme, ha creído en mí. Ey, 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 el exótico. Ey, qué pasa, y el exótico. Ey, yo también. Yo lo conocía de primero que tú. Pero no, pero yo también. Sí, pero yo lo conocía de primero que tú. Aunque tú me picheas a mí, no me importa. No, porque ella está hablando de gente de productor. No, pero es cierto. Eso es real. Cuando nos estamos solos. Sí, no, no, eso es real. Estás ahí grabando y de repente la manito está en la cintura. Ey, 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 espérate un momento. Entonces la canción ya no va a salir. Claro. Es cierto. Y eso pasa mucho. Claro. Entonces tú me haces un favorcito. No le voy a hacer favor aquí a nadie. Porque yo voy a subir y voy a llegar a donde tengo que llegar por lo que estamos creando nosotros. Yo creo que en tu carácter siempre eso te ha identificado. Incluso en ocasiones cuando hay otra persona que tal vez va a hacer un coro o va a hacer algo como lo tuyo. Y tú dices, bueno, si la eligen a ella no fue tanto por el talento, sino que fue por otras cosas. Y tú siempre has permanecido así como que muy con determinación. Yo creo que eso es bueno. Eso habla bien de ti porque al final del día nuestro talento nos va a llevar. Exacto. Y aparte de eso, nuestro sacrificio también. El talento siempre se abre el camino. Sé que trabajas en el canal, sé que haces algunas otras cosas más. ¿Cómo puedes dedicarle tanto tiempo? O sea, cantas en el canal, sales de madrugada, te tienes que preparar para grabar tus temas, para hacer tus cosas. ¿Qué tan fuerte es prepararte? Yo creo que es algo muy automático. No es algo que uno está diciendo, me estoy preparando. Es algo que uno día a día lo está haciendo sin darse cuenta. Y es lo que he hecho yo durante estos últimos dos años trabajando en América TV, en TN3. Me ha ayudado muchísimo en lo que es preparar. Primero que todo, arreglarme. Tengo que estar lista en 10 minutos. Cámbiate en el maquillaje 10 minutos. Y lucir bien en 10 minutos. Que no parezca que te metiste 10 minutos arreglándote. Porque parece que es una producción. Una superproducción. Después de eso, aprenderte una coreografía una hora antes del show. Para que vaya el show en vivo. Grabar las voces. Eso todo, eso... Todo eso que se tiene que hacer día a día. Ahora la cosa está un poco más complicada por lo del corona. Pero antes de eso no fue así. Y eso a mí, yo soy súper, súper agradecida con esa oportunidad que yo tuve. Porque lo he tenido y tengo. Porque me ha preparado muchísimo a... A ser la persona que viene. Exacto. ¡Wow, qué bonito! Exacto. Han pasado 35 minutos. Usualmente a los 35 minutos le pregunto al invitado. Sin querer queriendo. Llevamos nada más 7 preguntas. Me falta la mitad. Dale. Si no hay ningún problema, Edgar, nos podemos expandir un poquito más. Por mí no hay ningún problema. De verdad que aquí las preguntas sobran. Pero quiero enfatizar algo bonito. Cuando hay una química como la que estamos experimentando hoy. No sé si fue porque lo trabajamos. No sé si porque ven el apoyo. Creo que es importante tener una persona como yo. Pero en el sentido, me emocionó algo. El sábado yo estaba abriendo el concierto de Chacal. Estaba muy lleno el local. Estaban súper nice. Incluso celebré mi cumpleaños. Estaban bien nice. Y estaba bien nice. Y dije yo, ¿saben qué yo voy a hacer para romper el show? Poner el video. Era algo especial. No, de verdad. Muy bien, gracias. Te lo agradecemos. Y el alma, el apoyo, brother. O sea, y no era solamente el tema de un repose. Coño, me dice Edgar. De verdad que tú eres un grande. Luego tú me escribiste. Ey, muchas gracias. O sea, no lo hago solamente por la gratitud. Sino digo, si en el camino nos podemos llevar. Por supuesto. ¿Me entiendes? Digo, si yo estoy ahí y lo puedo hacer. Por supuesto. ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿en qué me puede perjudicar? Al contrario, digo. Qué bonito es que lo pueda poner. Muchas personas lo vean. Y más con una producción como la que teníamos. Por cierto, voy a hacer un pequeño comercial. Toda esa producción que por ahí puede haber en nuestras redes sociales. Es parte de lo que tenemos. Nosotros tenemos los escenarios. Tenemos las pantallas. Tenemos todo para hacer cualquier tipo de evento. Así que te invito para que nos llames. Y ahora que se acabó la pandemia, podamos hacer cualquier tipo de evento social, musical. Por acá vamos a estar grabando en vivo también. El día de hoy voy a hacer algo que no hago usualmente y mucho menos en vivo. Tenía un sueño. Y uno de los sueños era exponer el estudio. Pero al final del día me doy cuenta que gente como ustedes me dan más valor. Y cuando le comenté a Edgar en la parte de afuera, todavía yo estaba indeciso. Pero ahorita que terminemos el show te lo voy a comentar bien. Pero vas a ser la primera persona a la que le vamos a regalar un inestudio aquí. Vamos a traer a la banda. Vamos a grabar en la parte de afuera, en la parte de adentro. Y no solamente para mostrar la calidad que tú tienes, sino también para mostrar el estudio. Que podemos llegar a hacer algo más. Gracias. Entonces quiero que sepas que eres parte de la familia. Gracias. De esta manera, no te puedo agradecer el que haya venido de verdad. Te lo dije desde el primer día. Coño, yo quiero. Incluso ese día yo le dije, el día del lanzamiento. Cancelo a todo el mundo y tú vienes el jueves. Pero no me dice, estoy fuera. No estoy en Miami. Entonces yo decía, bueno. Pero sí, yo esa sorpresa te la quería dar. De la cual vamos a hablar. Y quiero que todos estén pendientes. Porque de verdad, se viene un inestudio diferente. No sé si ustedes se recuerdan a los estudios inestudios que hacía Univision. Son como para hace 10 años atrás. Sí. Fue un boom. Y eso lo agarraron de una banda de rock americana que se llamaba Papa Roach. Papa Roach, claro. ¿Te acuerdas? Ellos lo primero fueron una banda. Got my life into pieces. This is my last resort. Estamos en talla. Un charado Martino. Que Martino es enfermo. Martino. Martino sucede. Martino. Martino. Enfermo con esa banda. Sí, sí, sí. De sepa. Ellos se copiaron de eso. Y dije yo, ¿por qué ahora no lo podemos hacer? O sea, ahora lo podemos hacer de una manera diferente. Y qué mejor que contigo. Así que te me vas preparando. Vamos a hacer un temita por acá en estudio completo. Eso. Y la vamos a pasar de lo mejor. Vamos a seguir entonces con más de las preguntas. Quiero que me digas tus redes sociales. ¿Cómo te van a seguir en tus redes sociales? ¿Cómo encuentran el tema? ¿Y cómo estás en YouTube? Me pueden seguir en Instagram. Arroba Roxy con Y. Ok. No darse. No me doy. No darse. Oh, mira. Eso viene. No darse. Ya venía. Roxy no darse. Ya venía de él. Roxy no darse. Y en YouTube. Roxy no darse. Me buscan Roxy no darse. La canción se llama Bien Nice. La canción también está en todas las plataformas digitales. Tidal, Deezer, Amazon Music, Apple Music. Exacto. Todas partes. Y está muy popular en estos momentos. Acabamos de ver nuestra estrellita al lado de la canción. En Apple. Vamos a ver. Y nos está yendo súper bien. ¿Tú sabes? ¿Cómo es? Poquito a poquito. Poquito a poquito. Despacito, pero estamos llegando ahí. Edgar, ¿a ti cómo te puedes seguir en las redes porque cambiaste? Sí, ahora soy Edgar. No, olvídate de antes de la pandemia. Me puedes encontrar en Instagram como Edgar on the beat. Igual en YouTube, igual en Facebook, igual en todas partes. Edgar on the beat. Hoy le hice la proposición de coroza. Vamos a ver si la agarra. Yo le dije, yo quiero que este estudio quede con el sello de Edgar on the beat. Vamos, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a meterle mano. Vamos a meterle mano. Pero, oye, estaba decidiendo. Vamos a meterle mano. No, sí, sí, sí. Hay que darle un par de coronas más. Bueno, no. Me cuadro, me cuadro. No, la dejé para allá. Me embarqué. Mejor, mejor. Así no hay publicidad para nadie. No, no, no. Claro, claro. Cuéntenme, chicos. Ahora, ¿qué proyectos nuevos se vienen? ¿Qué proyectos tienes en mente? Esto nada más fue el aperitivo. Ay, Dios mío. Esto es como los americanos, ¿eh? Un five course meal. Sí, first course. ¿Cómo cuántos son? No sé, porque yo no tengo dinero para eso todavía. Sí, sí. Ahí, Dios. Yo me como uno, una ensalada. Sí, ya. Y después me escondo en la cocina a comerme pastelitos, pero no importa. Pero sí, esto es el aperitivo, el intro, la introducción de nuestro proyecto. Ok. Marcar la diferencia. Por supuesto. Así como nosotros. Algo que tú quieras agradecer hoy, que tienes esta oportunidad, que va a quedar grabado en nuestros canales de YouTube. A alguien que tú le quisieras agradecer, incluso patrocinadores, gente, amigos, o personas que tú dices, ¿sabes que yo le agradezco a estas personas porque sin querer queriendo tal vez hicieron un mal o no y me tienen donde estoy? Bueno, le quiero agradecer primero que todo a mis padres porque gracias a Dios estoy aquí. Sí. No es exótica en la casa, pero aquí. Viva, viva. No, aquí, aquí, viva. ¿En este mundo? Sí, y tú sabes, me dieron todos esos buenos genes y los malos también, pero aquí los tengo. A ti por tenerme aquí con Edgar on the beat, a América TV, TN3, que me ha ayudado muchísimo, me apoya muchísimo también, a Cachito de TN3 de América TV, a mi manager. Shout out to Mike. Sí, Mike, 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 Mike en la casa. A Miguelito. Mike en la casa. A Miguelito. Coño, hay que preguntarle a Miguelito qué le digo porque está contenta cada vez más. Y también. Ese es cuñado, man. Y también quiero agradecerle a Venezuela porque Venezuela me está dando un apoyo. Increíble. Increíble. A un DJ de Venezuela que se llama DJ Troco, muchísimas gracias. DJ Troco, un aplauso para el DJ Troco. Sí, ha hecho un trabajo increíble, la verdad. Y yo creo que este tema se puede ir viral en el sentido de que por más, y no quiero que se escuche mal, pero de verdad que estamos en el cubaneo, pero todo lo tiene para hacerlo internacional. Gracias. Efectivamente, que está completo, no solamente el beat. Es que todo el mundo, en el mundo entero, quiere pasarla bien nice. Así bien nice. ¿Qué te parece si nos vamos con eso? Y cuando regresemos, vamos a despedir la maravillosa entrevista con Rosy Nodarse en la casa. En Garón de Beats. Y por supuesto, el Exotic, nosotros ya regresemos. ¡Gracias! 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 No me lo van a creer, pero mi tío es el que trae los conejitos, y la semana pasada estuvo por acá a Bonco Quiñongo, y por cosas de la vida, el conejito es negro, y le pusieron a Bonco. Bueno, hoy entró la conejita, mira qué linda la conejita que entró hoy, y bueno, tenemos a Roxy en la casa, adivinen cómo la vamos a poner a la conejita. Roxy Nodarse. ¿Y dónde está Edgar en la beat? Sí, bueno, hay que ver. Voy a buscar un conejo. Se murió, se murió. Ayer había uno bonito como tú, así gordito. Una lagartijita. Gordito y chiquito como Edgar, así, y se murió al once. El inmortal, tú sabes que teníamos uno que se llamaba El Inmortal. Cuando nació, le pasó un carro encima y el tipo la libró. Luego el perro del vecino, él se salió, él siempre andaba afuera. Se lo comió. No, lo mordió, y el tipo saltó tanto que se salvó. Ayer estaba entre la malla y quedó prensado. Yo por cogerlo, para meterlo. Meterlo, no, la manito, el bracito, se le quedó en la malla. Y cuando lo jalé, se fue del aire la manito, pero él saltó y siguió. Y ya esta mañana pasó a mejor vida. Porque parece que, tú sabes, no le cuadró. Yo lo estaba pasando bien nice, ahora estoy pasando bien mal. Lo que pasa es que así me despido, pago. Ay, qué película de horror. No, no, de verdad, ya teníamos que terminar. Han pasado 45 minutos. Les quiero agradecer, muchachos, de verdad. Es súper increíble haberlos tenido por acá. No solamente por el talento, la belleza, el amor y todas las cosas buenas que tienen. Sé que se están enforzando por lograrlo. De mi parte, yo voy a colaborar hasta más no poder por ver que ese sueño se haga realidad. Gracias. Porque pasemos a otra plataforma. Lo único que yo les puedo decir hoy es, hoy estamos en esta plataforma. El próximo mes salimos en una radio digital, que también va a ser otra plataforma más. Pero yo siempre que, creo que siempre va a haber algo más. Mi único compromiso es, Roxy, que si un día yo llego de verdad a una esfera un poquito más grande, poder decir, te lo prometí en mi show, que también te voy a tener ahí. Y aunque sea difícil y aunque haya mucha corrupción y lo que sea, sé que lo puedo lograr. Y entonces, eso sí te lo prometo. Después de aquí, vamos a subir a otra plataforma y cuenten con eso. Edgar, te quiero agradecer. Vamos a tener una entrevista completa contigo cuando hablemos de producciones, cuando eso. Hoy creo que fue una pieza muy importante porque esto es como que cuando dicen detrás de un gran hombre exitoso hay una muy buena mujer, creo que es lo mismo en el género de la música. Cuando hay muy buena voz, muy buena imagen, es porque de verdad hay un buen productor. Y siempre te he admirado, siempre te he querido, nos hemos llevado súper bien. A veces les pido disculpas, mi energía, yo así soy, a veces soy incontrolable. Lo otro, lo otro que no he podido, que no he podido aprender, Edgar, es el uno, dos, tres. Acuérdense, muchachos, yo siempre les he dicho, yo no soy músico, yo fui DJ, yo fui un toca DJ, incluso los acetatos, esos los tocábamos y a veces tú sabes, había que saltar y caía en el que caía ahí. Y bueno, salió así, y todo el mundo decía, no, este DJ se la comió, y salió porque de repente tú le tiraste en la aguja y cayó ahí. Entonces ahora vienen los muchachos, Edgar como director de la banda, me dice, tienes que caer on the beat. Y yo, ¿cómo así? Uno, dos, tres, tum. Rossi no entiende, pero un día lo entenderán. No, que entiendan, que yo me estaba echando todo en show. Ella sí lo entiende, sí lo entiende. Pero gracias, de verdad. Denme un segundito, paso a despedirme de las redes sociales y luego vengo a despedirme con ustedes. Como les digo, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Gracias, súper agradecido y contento. De verdad que hoy tuve dos, más que personajes, más que artistas, dos verdaderos amigos que nos expusieron. Cómo poder lograr sus sueños, cómo dar el primer paso, aunque sea muy difícil, aunque sea en pandemia, pero poder crecer y poder hacer cosas de calidad. Llegamos gracias a MVP Entertainment, nuestros canales. Por cierto, hoy esta noche los espero en la mesa. Vamos a estar con los MVP. Por ahí vamos a presentarlos un ratito. Voy a estar mezclando antes del espectáculo de la noche. Así que te esperamos para que llegues por ahí. Reserva ya, puedes llamar a Julio, puedes llamar a todo el staff y por ahí te damos tu entradita. El día de hoy también voy a estar regalando dos entradas, así que solamente me escriben al DM y les regalo las entradas para la mesa. Eso va a ser esta noche a partir de las 7 con 30 de la noche. El DJ Exotic ya somos disponibles para viajar a cualquier parte del mundo. Yo quiero que ya me llamen de Varadero, quiero que me llamen del DF, quiero que me llamen de Brasil, de Dubái. Sí, tú sabes, ya hicimos, hemos recorrido a Colombia, sí, ya nos recorrimos el mundo una vez con Corona y esta vez ahora lo vamos a hacer solos. Así que nos pueden llamar y ya estamos oficialmente. Nuestras pantallas gigantes también ya están para cualquier tipo de evento, lo que escenarios también, ya nos llegaron nuestros escenarios. Así que solamente nos llaman, por ahí casi siempre está Lemir o estoy yo contestando los teléfonos. ¿Para qué? Para hacerlo de una forma más profesional. Así que les quiero agradecer de verdad. Y sí, estuve con Rossi, Nodalce y Edgar. Gracias Edgar. Gracias a ti, gracias a ti. En la casa. Ey, hay que grabar algo, hay que grabar algo así. Exotic en la casa. O una cantadita, bien nice. Nice, nice, nice. Aquí está Exotic in the house. ¡Ay, eso! Se la comió, Dios mío. Mira qué rico está. ¡Yay, ay, ay! Ay, Dios mío, yo quisiera seguir. Estoy yo en un Exotic in the house. Les debo de confesar, les debo de confesar que pasaron 50 minutos. Nunca me expando tanto, de verdad, de verdad. Y todavía nos faltaron, no sé, como cuatro o cinco preguntas más. Pero el tiempo, de verdad, que apremia, tengo que ir al evento. Ustedes también tienen cosas que hacer. Les quiero agradecer de corazón, de verdad. No tengo cómo pagarles todo lo que hacen por mí también en el sentido de venir, en el sentido de estar preparados para la entrevista, de sentirse bien. Yo creo que eso es súper importante. Muchas gracias, muchas gracias. Para despedirnos, nos vamos a ir con esto. Pero yo te voy a decir, bueno, que a ver si nos da permiso el... El de seguridad. El manager. El camarógrafo. Este es buen manager. Sí. El camarógrafo, asistente, le pasó el café. Uber driver. Uber driver. Hola, trabajo. Bodyguard. Todo. Guía turístico. Él es el que le pone el aceitito cuando el sol pasa. Por supuesto. También. Bueno, me tienes que enseñar a bailar. Yo no sé cómo va ese tema. Le voy a subir a lo interno al estudio y así nos vamos a despedir. Véngase, véngase para acá, chicos. Véngase para acá. Como en tu casa y pasamos un ratico. Bien, nice, nice, nice. Y yo la vamos a pasar bien, nice. Mira qué rico está ahí, ahí. Vamos a tirar un vacillito ahí, ella. ¿Cómo va? ¿Cómo va ahí? Eh, no. No, no. Tú no. Algún día va a producir. ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Echa!